¿Tú sabes cuál es la palabra que más se pronuncia posiblemente en el mundo de hoy? Estrés, estrés, estoy estresado, tienes estrés, mi comportamiento es por estrés, me estresa la vida, estrés, estrés, por todo lado la palabra estrés. La palabra estrés claro que tiene efectos físicos, la palabra estrés no solamente es algo que yo me imagine, no, el estrés existe, pero el estrés es una enfermedad o un malestar moderno, no había estrés hace 50 años, no había estrés en los siglos pasados. Las enfermedades emocionales sobre todo van cambiando con los tiempos, lo que nos dice que la cultura enferma o sana, y es muy importante entender que inmersos en la cultura vivimos los efectos de lo que la misma cultura nos transmite. Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética, expresa en su libro La biología de las creencias, lo dice muy claro, enferma mucho más el ambiente que los mismos genes. Cuando tú dices y expresas y dices, es mi genética, hoy alguien te podría corregir para decirte, eso no es verdad, tu genética no es invulnerable, hay algo superior a la genética y es el ambiente. Entonces si tú logras manejar el ambiente, estás superando a la genética y puedes vivir diferente y no expresar o echarle la culpa a la genética y a la historia familiar. Pero entonces, ¿qué sucede con el estrés? El estrés es la enfermedad de moda. Los niños están estresados, los adolescentes estresados, la gente está estresada, los comentarios y en todas partes se llega a los consultorios médicos, estrés, estrés, estrés. Entonces, ¿qué es el estrés? Creo que es dificilísimo poderlo definir porque como hay tanta gente estresada, tanta gente tan diferente, pues el estrés toma la modalidad de la vida de cada quien. Si yo lo pudiera decir como psicóloga, ¿qué quiere decir el estrés? En la forma más elemental y que podría ser como un denominador común, el estrés significa la incapacidad para aceptar la frustración. Eso es el estrés. El estrés significa haber sido educados o que nos hayan inculcado unas creencias y hubiéramos querido que esas creencias fueran verdad. Pero como el mundo cambia y evoluciona tan absolutamente rápido, encontrarnos con una verdad apabullante, ¿no? El estrés viene dado porque yo no puedo aceptar que las cosas no fueron como yo esperaba. Me estresa, claro, la carrera del mundo. Tengo que trabajar más, tengo que estudiar, tengo que moverme más, no llegué a tiempo. Todo el mundo de hoy me estresa porque no he aprendido a vivir, no nos han enseñado a vivir para un mundo en continuo movimiento. Nos han enseñado a vivir para un mundo quieto donde las cosas se planeaban, se conseguían y listo. Y había un tiempo para lograrlas. Hoy el estrés viene dado, viene dado por la cultura. Casi que la cultura es responsable de que estemos estresados. Ahora, yo puedo asumir, estoy tragada por la cultura o puedo hacerlo de una manera diferente. O puedo aprender a manejar esto de otra forma. Y es allí donde tenemos que empezar en los colegios y en las escuelas a enseñar el estrés, cómo manejar el estrés a los niños y a las niñas. Por ejemplo, cuando tú te levantas por la mañana y tienes hijos, niños pequeños, ¿qué tal? ¿Qué hubo, mijito? Corra, ¿qué hubo? A ver, a ver, puedes levantarte con un poquito más de tiempo y hacer que desde la mañana pueda haber un desarrollo tranquilo en el día a día. Porque si yo me levanto, me quedé dormida, me levanto a la carrera, cojo el desayuno a la carrera, me monto en el mío a la carrera, cojo la moto a la... A ver, entonces ya de por sí la forma de vida te está llevando a un estrés. Entonces, ¿cómo puedo tener mejor control del día a día de manera que no me estrese? Si has empezado el día corriendo, haciendo correr a tus hijos, haciendo correr a tu compañero, corriendo en el carro, a las seis de la tarde estás mamada, mamado, ¿de qué? De toda la carrera que hice y a las seis de la tarde estás con el letrero así de grande, estresado. Si empezaste el día así, me quedé dormido, listo. Bueno, entonces es que me echen del trabajo si no llego rápido. Ve escogiendo cosas. No podrás hacer la cotidianidad, no te podrás desayunar, te podrás desayunar más tarde. Trata de que todo no se vuelva indispensable y hay que seguir todos los pasos de la mañana. ¿Qué puedo abolir? A ver, te cogió el día. Mira, ¿cómo puedo aprender a tener flexibilidad para saber cuáles son las prioridades? El estrés viene dado de la demanda de que tengo que cumplir con todo. Tengo que escoger y tengo que tener prioridades. Claro, el estrés produce daños físicos. El estrés no es solamente una cosa psicológica que yo me imagino. El estrés produce dolor de estómago, produce inflamación en el cuerpo. Claro que genera actitudes y cambios físicos, pero también tengo la mente para poder aprender a manejar. La primera cosa fundamental, si hoy estás a la carrera, escoge y haz prioridades. Es muy importante para vencer el estrés tener tu lista de prioridades. Y si hay 10 cosas, trata de escoger una. El estrés es la enfermedad del mundo de hoy, porque el mundo nos abruma de tal forma que hay que hacer mucho y hay que estar a la carrera y tengo que cumplir en muchos frentes. No, no eres Dios. El estrés es la enfermedad de la cultura y hay que aprender a manejarla. No lo puedes hacer todo. No todo es vital, no todo es prioritario. Hay que escoger. El desgastarte sabiendo que tengo 5 prioridades, escoge una. Es de sentido común. Ahora, hay cosas que se pierden y hay cosas que se ganan. Pero el estrés, el manejo del estrés es un aprendizaje que tengo que comenzar con mis hijos, con mis hijas si son pequeños y conmigo misma. ¿Cómo puedo tratar de manejar esa carrera loca del mundo de hoy? Esa carrera de que todo hay que hacerlo. ¿Qué tal bombardeándote que tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que hacer más cosas? A ver, perdóname, no se puede hacer absolutamente todo. Hay que tener cuidado. El estrés es la enfermedad del mundo de hoy por habernos abrumado de tantas cosas y no saberlas manejar. Es un reto, es un llamado. La cultura nos está presionando de tal forma. Por ejemplo, sábados y domingos. Hay gente que entonces necesita 3 trabajos. Estudio, tengo trabajos, tengo mi familia. Perdóname, de entrada te estoy diciendo, no vas a poder. No, no juegues a ser Dios. Vas a terminar estresado y vas a tener una enfermedad que te va de pronto a decir, pare. Porque la enfermedad es una manera de decirte, pare. La enfermedad, si tú no has podido encontrar prioridades, si tú no sabes encontrar límites, ¿qué sucede? La enfermedad, tu cuerpo te habla y tu cuerpo te dice, pare. Y a las buenas o a las malas, a la cama, al hospital, a la clínica, la parálisis, la enfermedad te dijo, como no supiste oír lo que te estaba diciendo la vida, te estabas desgastando, la enfermedad es lenguaje. El estrés es el manejo, la incapacidad para manejar la frustración, la incapacidad para manejar prioridades, la incapacidad para saber qué es lo importante y lo vital. ¿Dónde están mis prioridades? Estrés y prioridades son como dos palabras que hacen pareja. Tu estrés es proporcional a la dificultad para manejar prioridades. Y si tú no lo logras hacer, no hay nadie que te lo pueda hacer por ti. Nadie puede, ni un médico, ni un psicólogo, ni nada. Tienes que escoger, tienes que aprender a renunciar a algunas cosas para tomar otras. Todo no lo puedes hacer. Te lo hago con una comparación simplísima. Estás con mucha hambre y llegas a una mesa donde hay 10 platillos diferentes, 10 platillos diferentes. Los voy a probar todos, lo voy a comer todo. Te puedo asegurar que ninguno te sabrá bien que te vas a indigestar por la demanda, porque esta te abrumó la cantidad de platillos. Es que me gustan todos los postres. Sí, pero tienes que escoger. Estrés y prioridad van ligados necesariamente. Si tú estás frente a la mesa de platos deliciosos y no sabes escoger, te vas a indigestar. Y primero, además de indigestarte, no vas a disfrutar de ningún plato. Porque si pruebas uno y otro y otro y otro, ¿qué sabor va a tener tu boca? El estrés está conectado con tus prioridades. El estrés está conectado con la cultura. El estrés está conectado con la forma de vida que tienes. Hay que aprender a soltar para poder disfrutar. No lo puedes hacer todo. No compitas con Dios. El estrés es la enfermedad del mundo. Pero es la enfermedad de un mundo abrumador que nos dice más, más y más y no manejamos límites. De ti depende que le coloques límites y que tengas buena calidad de vida. Todo lo que tienes se te puede dañar en las manos. Si no logras priorizar estrés y prioridad, ¿lo has visto de esta manera? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!